Un saludo cariñoso para el Monseñor Tamayo, que nos acompaña hoy en esta Eucaristía. Como siempre lo hago los domingos, un saludo fraterno, cariñoso, particularmente para ustedes, queridos fieles de la Parroquia de la Santísima Trinidad, aquí en Barranquilla, que hoy están celebrando su fiesta patronal. Un saludo cariñoso para todas las familias que en sus hogares siguen esta celebración eucarística que estamos haciendo a través de las redes sociales. El Señor nos lleva de solemnidad en solemnidad. Comenzamos celebrando la solemnidad de la Pascua del Señor. El domingo pasado celebramos la solemnidad de Pentecostés. Y hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y el próximo domingo celebraremos este misterio de Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar en su cuerpo y en su sangre. La fiesta permanece, la fiesta permanece, todo este misterio de Dios que hoy recoge esta fiesta de la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad, Dios se expresa en el amor del Padre, la gracia del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, como bien dice el apóstol San Pablo. Este es el misterio de Dios que se nos ha revelado. que nos ha revelado el Hijo y a cuya verdad más profunda nos conduce el Espíritu Santo. El Padre es el amor. Y hemos escuchado, hermanos, este hermoso Evangelio que justamente expresa esta afirmación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, hermanos. Sí, Dios es amor. Y este amor lo hemos experimentado todos nosotros. El Padre ha derramado su amor sobre cada uno de sus hijos. Somos frutos del amor del Padre. El Padre, queridos hermanos, ha derramado sobre nosotros, sobre sus criaturas, sobre sus hijos, sobre todo lo creado, la impronta de su ser, la impronta de su amor. Todo lo creado lleva la impronta del amor de Dios. Somos frutos del amor de Dios. Hemos sido creados por el amor. Hemos sido creados para el amor. Y tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a los hombres, que nos ha entregado a su Hijo único. Queridos hermanos, sí, el Padre es el amor y su Hijo es la gracia. Nos ha enviado a su Hijo único. Y el Hijo es la presencia de la gracia que se derrama en persona sobre el Hijo y sobre los hombres. Por eso dice el evangelista San Juan, La ley nos vino por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Sí, hemos conocido la gracia, hemos recibido la plenitud de la gracia. Queridos hermanos, Cristo es la gracia de Dios, hecha persona, hecha visible para los hombres. La gracia se ha revelado, se ha manifestado a los hombres, dice el apóstol San Juan. Y nosotros la hemos visto, la hemos conocido, la hemos tocado con nuestras manos. Queridos hermanos, qué hermoso es percibir a Cristo como la gracia de Dios en persona, por nuestro favor, en nuestro favor. Por eso, en Cristo todo es gracia. Y esa gracia de Cristo, ¿cómo la hemos conocido? ¿Cómo se nos ha revelado? ¿De qué manera hemos recibido sus dones y sus bienes, hermanos? Cristo ha venido a anunciar el amor del Padre, hacerlo visible. Hemos conocido el amor porque Cristo, hermanos, ha hecho visible ese amor. Tantas veces hemos dicho que el amor de Dios no es una atracción, que el amor de Dios es una persona, que el amor de Dios son gestos, son signos, son palabras. Que el amor de Dios es gracia en bien nuestro y en nuestro favor. Y ese amor de Dios se ha revelado en su Hijo, en su vida, en su entrega, en su sacrificio por nosotros. Y es en ese sentido en que el Hijo, es la comunión. Sí, Él es la comunión del Padre y del Hijo. Él es el vínculo de la comunión. Él es el vínculo de la unidad. Espíritu Santo, hablamos el domingo pasado. Estaban todos reunidos. Y Él se posó sobre todos los que estaban reunidos. en una forma como de lengua de fuego. Y todos salieron a hablar en diversas lenguas, pero con un solo lenguaje, que es el de Dios. Queridos hermanos, por eso la fuente de la verdad es el Padre. El Hijo es la verdad. Y el Espíritu Santo también es la verdad. Porque Él es el que nos conduce a la verdad plena. ¿Y quién conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios que habita en Él? Dice el apóstol San Pablo. Pues nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para llegar a conocer la profundidad de su misterio. hermanos, por eso ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni a la mente del hombre se le reveló todo aquello que Dios tiene previsto para aquellos que le aman. pero a nosotros, dice el apóstol San Pablo, Dios por su Espíritu nos ha revelado este misterio. Porque el único que conoce la verdad de Dios, el único que penetra el misterio de Dios es su Espíritu. Y ese Espíritu nosotros lo hemos recibido, queridos hermanos. Podemos entender entonces, queridos hermanos, lo que dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Corintios que hemos escuchado. Como cristianos no podemos vivir sino en esta plenitud de Dios, que es la plenitud del amor del Padre, que es la plenitud de la gracia en el Hijo, que es la plenitud de la comunión en el Espíritu Santo. No tenemos otro ámbito donde vivir nuestra vida cristiana fuera de este misterio de Dios que se expresa, como ya hemos dicho, en el Padre que nos ama, en el Hijo, que es la gracia plena del Padre, y en el Espíritu Santo, que es la comunión del Padre y el Hijo. Y por eso, decía el apóstol Pablo, hermanos, alégrense, trabajen por su perfección, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Sí, hermanos. No podemos vivir de otra manera. No podríamos vivir nuestra vida cristiana si no es en este amor del Padre, en esta gracia del Hijo, y en esta comunión que actúa en nosotros el Espíritu Santo. Y es esto lo que nos lleva a animarnos, a vivir en paz, a ayudarnos, a esperar en el Señor y en sus palabras y en sus promesas. es esto lo que nos hace posibles, queridos hermanos, trabajar todos los días por nuestra perfección, por nuestra santidad, porque tenemos que ser santos, porque Dios es santo. queridos hermanos, que hoy esta fiesta de la Santísima Trinidad nos anime a todos, nos anime justamente para vivir eso que ya hemos dicho a lo largo de este tiempo y que hace una semana recordábamos, yo no los dejaré solos, yo estaré con ustedes, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré el Espíritu de la verdad, queridos hermanos, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, porque donde está el Espíritu está el Padre, donde está el Padre está el Hijo, donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, queridos hermanos, porque Dios es indivisible. Que nosotros vivamos nuestra vida en la plenitud de Dios. Que tengamos presente que caminamos hacia la plenitud de Dios. ¿Y qué significa vivir la vida en la plenitud de Dios? ¿Qué significa Dios? Que tú tienes que vivir tu vida en el ámbito de la gracia de Cristo y que tú tienes que vivir tu vida bajo la presencia siempre permanente y estable del Espíritu Santo. El que me ama, mi Padre lo amará, dice el Señor. Pero yo y el Padre somos una misma cosa. Yo no hago nada por mi cuenta el Padre que me ha enviado, Él es el que obra en mí. El que me ama a mi Padre lo amará. Y aquel que ama al Padre también lo ama al Hijo. El que es amado por el Padre es amado también por el Hijo. Y a quien ama al Padre y al Hijo también es santificado por el Espíritu Santo, queridos hermanos. El que me ama mi Padre lo amará. Y los dos vendremos a Él y haremos morada en Él. Y como mora en nosotros el amor del Padre y el amor del Hijo, mora en nosotros a través de la santificación que en nosotros realiza el Espíritu Santo. Sí, hermanos. Que hoy, entonces, nosotros confesemos nuestra fe en la Trinidad Santa. Confesemos nuestra fe en el amor del Padre que nos ha amado desde la eternidad. Confesemos nuestra fe en la gracia del Hijo que se ha derramado sobre nosotros ofreciendo su vida por nosotros y haciendo en nosotros posible la santificación obrada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la Santísima Trinidad acompañe el caminar de la Iglesia, el caminar de cada uno de sus hijos, que cada uno de nosotros deseemos ser modelados por este fuego de la Trinidad Santa, que cada uno de nosotros quiera configurar su vida según el amor del Padre por quien hemos sido creados, por quien somos sostenidos, que cada uno de nosotros quiera vivir su vida en la gracia de su Hijo Jesucristo y que cada uno de nosotros quiera ser morada templo del Espíritu Santo. Que María Santísima que fue todo eso que acabo de decir, que María Santísima en quien recibió la plenitud de Dios, que María Santísima toda ella llena de la Trinidad Santa, que ella, queridos hermanos, nos acompañe también a nosotros para que nuestra vida camine siempre en la Santidad de Dios y tengamos bien presente lo que nos ha dicho el apóstol San Juan porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él, queridos hermanos y el que cree en él no será juzgado el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios, queridos hermanos, porque quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado el que me acoge a mí acoge al que yo envío queridos hermanos acoger a Cristo es acoger el amor acoger a Cristo es decidirse a vivir en la presencia y en la plenitud de Dios acoger a Cristo es dejarse santificar por la acción santificadora del Espíritu Santo que esta fiesta entonces marque en nosotros cada vez más el deseo de santidad porque vosotros seréis santos porque yo soy santo porque la verdad es la santidad y la verdad de sus hijos no puede ser otra sino que también es la santidad que queramos vivir en la santidad del Padre en la santidad del Hijo y en la santidad del Espíritu Santo así sea